¿Cómo es posible realizar soldaduras brillantes aún en materiales sucios y obviamente sin pulirlas o limpiarlas? Verán. En este material oxidado y sin ningún tipo de limpieza, se consigue un cordón de soldadura brillante. En este otro material que se limpió antes de soldar, se consigue este otro cordón, seguramente mucho peor que el anterior. Entonces la pregunta es ¿qué hizo la diferencia? Obviamente ambos cordones de soldadura se ejecutaron con los mismos parámetros, es decir, misma corriente, mismo tipo de electrodo, misma máquina, mismas dimensiones, espesor de material, etcétera. La respuesta es simple, la distancia de arco. Ya en otras ocasiones hemos hablado acerca de la distancia de arco, pero en el vídeo de hoy lo trataremos de manera particular, porque si consigues dominar la distancia de arco, obtendrás muchos beneficios. Tus soldaduras tendrán acabados brillantes. La escoria o cascarilla será más fácil de retirar. Y sobre todo, obtendrás mejor penetración haciendo tus soldaduras mucho más resistentes. Además, eventualmente ahorrarás mucho tiempo en soldaduras que no tienen que ser desbastadas, repasadas o pulidas. Recordemos que la distancia de arco se define como el espacio que existe entre la punta del electrodo y el material base mientras aplicamos la soldadura. Una distancia de arco estándar se obtiene cuando dejamos un espacio entre el material base y la punta del electrodo igual al diámetro del electrodo. Cuando ese espacio es menor, entonces decimos que tenemos una distancia de arco corta. Cuando ese espacio es mayor al diámetro del electrodo, se dice que tenemos una distancia de arco larga. Si el video te gusta o te resulta útil, recuerda regalarme un like y un comentario. En la práctica es virtualmente imposible calcular y llevar esa distancia exacta. No obstante, tu visión y tu oído te pueden ayudar de sobremanera. Si ajustas correctamente el nivel de oscurecimiento o sombra de protección en tu careta, puedes observar perfectamente la posición de la punta del electrodo con respecto al material base, al baño de fusión o al charco de soldadura. Además, manteniendo siempre el mismo nivel de sombra en la careta, un arco corto emite menos rayos luminosos, entonces verás la zona más oscura. Un arco muy largo emite más rayos luminosos, entonces verás la zona más iluminada. Por tanto, si notas que tu cordón de soldadura no queda brillante, si la escoria o cascarilla cuesta trabajo removerla o si obtienes una penetración deficiente, corrige tu aplicación manteniendo una distancia de arco más corta. Para ello, simplemente debes empujar el electrodo con mayor rapidez o mayor fuerza. Es decir, durante toda la aplicación de la soldadura, acerca más el electrodo al baño de fusión o al material base, en modo que la iluminación de la zona sea menor. Eso te indicará que estás trabajando con una distancia de arco más corta. Hay un dicho entre los soldadores profesionales que dice, un buen soldador se escucha a kilómetros de distancia. Esta frase nace del hecho de que un cordón de soldadura, mientras se está aplicando, tiene un sonido muy particular que lo distingue. Un sonido parejito a fritura es el sonido ideal de un cordón bien aplicado. Eso se logra manteniendo una distancia de arco corta y una velocidad de avance parejita. Sin embargo, en cordones muy largos, la velocidad de avance más que pareja debe ser adecuada al calor que ha ganado el material base mientras va soldando. Por tanto, la velocidad de avance debe ser incrementada conforme vas avanzando, pero siempre manteniendo ese sonido distintivo a fritura. Cuando practicas esta técnica, pon atención en el sonido que producen tus aplicaciones de soldadura. Si escuchas un sonido como este, seguramente tu distancia de arco es demasiado larga. Para corregirlo, simplemente sigue las indicaciones que dimos antes. Empuja el electrodo con mayor rapidez o mayor fuerza. Es decir, durante toda la aplicación de la soldadura, acerca más el electrodo al baño de fusión o al material base, hasta que logres escuchar un sonido similar a este otro. En todo caso, recuerda que el sonido resultante depende también del tipo de movimiento o técnica de soldadura que estés empleando, como es el caso del cordón batido. Es claro que al inicio te costará algo de esfuerzo distinguir entre un sonido y otro. Sin embargo, observando los cordones resultantes y prestando atención a tu oído mientras sueldas, en poco tiempo lograrás adiestrar tus sentidos para mejorar tus soldaduras. Todos los clips de video mostrados hasta ahora fueron con la técnica de media luna hacia atrás. No obstante, el método de llevar una distancia de arco corta se puede aplicar también a cualquier otro método o movimiento de aplicación. En el canal hay un video sobre el cordón batido. Les dejo el enlace en el primer comentario y en videos futuros abordaremos otro tipo de costuras empleando la distancia de arco corta. Ahora bien, como ustedes ya saben, el cordón batido se aplica subiendo el electrodo al avanzar, bajamos y retrocedemos. Y es justo en este momento que se debe aplicar la distancia de arco corta. Cuando bajes el electrodo, empújalo en modo de acercarlo al baño de fusión y luego retrocedes, manteniendo siempre una cierta presión sobre el baño de fusión mientras avanzas hacia atrás. Esto producirá los mismos efectos que ya vimos antes. Una mejor penetración, mayor estética y soldaduras siempre brillantes. En resumen, cuando se trata de cordón batido, avanzas con una distancia de arco larga y retrocedes con una distancia de arco cortita. Nos vemos en el siguiente video, rayos. No se lo pierdan. Chao. 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 Chao.